Así que en este video tutorial de Siyo, les voy a mostrar cómo buscar casas en alquiler aquí en Siyo. Lo primero que tenéis que hacer es abrir la aplicación de Siyo. Una vez aquí, quiero que vayas arriba a la derecha y selecciones la pestaña de filtros o el botón de filtros. Está justo debajo de la señal Wi-Fi y del botón de duración de la batería. Simplemente siga adelante y pulse sobre el icono de filtro. Ahora en la parte superior para mí, en realidad tiene para la venta resaltado, pero si quería cambiar esto a casas en alquiler, simplemente pulse en alquiler aquí, esta opción en el centro, y debe resaltar como azul. Y si quieres cambiar el precio, esta barra de abajo, puedes cambiar tu presupuesto máximo o mínimo deslizando estas barras. Así que bastante sencillo, pero así es como ustedes pueden buscar casas en alquiler aquí en Siyo. Si vais hasta abajo, pulsáis en buscar, os aparecerán los resultados. Bastante sencillo. Gracias de nuevo por verlo. Y espero que este video ayude.